Con cuernos de chivo y basura en la nuca volando cabezas al que se atabiesa Somos sanguinarios, mojos, bien hondeados, nos gusta matar Para mi abandono, como los miboles, siempre en caravana, toda mi plan Y mi fecha domingo, que lindo, para que disfruta Con una llamada cerrada se exigan los altos niveles de rosas helenas La torturación es para las situaciones, para controlar Si la gente se acepta y nunca se enfrenta, se ven los comandos cuando van pasando Pedos enfierrados, bien encapuchados y bien camufliados Pedos enfierrados, bien encapuchados Atravesados, para megollar Hay inmensos de varios revolucionarios Como Pancho Villa, Juliano Engría Enseñando al perreño, con bazooka y cuernos Que hacen retomar Con el brazo adelante, con el bolandante Paso abajo, con la caja, con el milizanzas Veniendo a todos los trabados, sangriento Para traumatizar Soy el número uno de trabados, respaldado por el mayor Hoy por el chapo, su trabados, antes siempre Presente, pendiente, para su apoyo dar Seguiré creciendo más gente, calviendo por algo Soy el enviador respetado Manuel Torres, Félix, mi nombre y saludos Para coletar Como hueso con el movimiento al lado Puro su vida Soy el número uno de trabados, sin embargo Medio uno de trabados, inversión Encontrando, sin embargo Espera a todos los trabados, sin embargo Como hueso con el movimiento al marzo O trabados, salvo con el movimiento al marzo